Estamos tranquilos con el resultado, pero debimos de haber resuelto el partido antes. Tuvimos las opciones, pero no supimos concretarlas y el rival tuvo una y nos complicó, pero gracias a Dios tuvimos la posibilidad de al final dar vuelta al partido. No estoy feliz, tuvimos nuestras opciones en todo el juego, Portmoor tuvimos una, pero yo todavía estoy feliz que tuvimos el resultado para el ganador en el final. Ok, dos pasos de golpes en el tiempo de stoppage, ¿cuántas preocupes estuvieron en esa fase de golpes? Los dos goles que anotó Cruzul se dieron en el tiempo de compensación, ¿qué tan preocupado estabas cuando veías que terminaba el partido y seguías abajo en el marcador? Sí, estaba realmente preocupado, pero el equipo tiene resto físico como para soportar más de los 90 minutos y fue eso lo que nos sacó adelante y aparte la calidad de los jugadores que tenemos en momentos claves, en momentos puntuales y al término donde justamente el equipo necesitaba la participación de ellos, aparecieron y pudieron dar vuelta el partido. ¿Qué tan fácil crees que sea, a diferencia de este partido, el partido como local, en el Estadio Azteca o qué tan menos complicado de lo que fue este? No, no hay partidos fáciles, va a ser complicado porque el estilo de juego de Portmoor es esperar y con contraataques rápidos, como tiene jugadores rápidos, sacar provecho de ellos. Hoy se dio el partido para ellos porque al primer tiempo debemos haber hecho un gol o dos, pero al no hacerlos, ellos se defendieron muy bien, se agruparon muy bien atrás y buscaron las transiciones rápidas y nos complicaron. Y cuando nos hacen el gol, más todavía, pero por suerte pudimos resolver. No va a ser un gol, el estilo de Portmoor es esperar y counterattack. Hoy, las condiciones de juego favoraron ellos porque tuvimos nuestras opciones en la primera half. No pudimos tener avantage de ellos y luego nos dejamos en situaciones donde Portmoor era fácilmente counterattack contra nosotros con sus jugadores rápidos. I don't think the Azteca game will be as easy as everyone thinks because Portmoor will probably come and look for that goal that gives them the advantage. Coach, dominated possession. I think you had like 63% of the ball. We didn't really have clear-cut opportunities. They didn't really carve home Portmoor consistently. Are you worried about that, concerned about your creative aspect of the team? Tuvieron la mayoría de la posesión, alrededor de 60-63%. ¿Te preocupa la falta de creatividad que tuvo el equipo cuando Portmoor se cerró? Sí, tuvimos la posesión. La debimos de tener más tiempo porque había que desgastarlo. Creo que al final ellos, el aspecto físico les perjudicó. Era la idea de poder desgastarlo físicamente y aprovechar esas circunstancias. Pero no fue por falta de creatividad porque opciones de gol tuvimos. No fuimos contundentes.